Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos el canal. Ave María Purísima, sin pecado concebida Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy Nuestras intenciones para la Santa Misa En acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud Por los matrimonios Por los difuntos Música 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 Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración eucarística Detrás de este episodio está la tensión entre la rancia enseñanza que daban los sacerdotes de Israel Y la novedosa enseñanza de Jesús Tenida por buena por el pueblo Los guías religiosos no se daban cuenta de que mantenían una religión de la exterioridad Sin contenido espiritual El acostumbramiento y la formalidad Por la formalidad No conducen a la vida espiritual plena Que consiste en la conversión continua Y la adoración en espíritu y verdad Iniciamos nuestra Eucaristía cantando Ven hermano y cantale a Cristo A ese Cristo joven que un día nos predica Haz de tu amor una plegaria Un simple canto alegre que el Señor escuchará Ven aquí, canta allá No te olvides tú de Cristo Pensa que en la cruz Por nosotros en Él se dio En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y de Jesús que está por nacer En nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia Este con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos, hoy celebramos a este gran santo de la iglesia Muy unido a la mística También muy cercano a Santa Teresa de Jesús Es San Juan de la Cruz Un gran místico Es el que ha llegado a través de esa espiritualidad profunda Y expresada a través incluso de la poesía De esa presencia salvadora de Cristo en su vida Y que luego nos ha transmitido a cada uno de nosotros Ojalá que podamos también de nuestra vida Hacer un cántico de alabanza al Señor Así como San Juan de la Cruz Y sobre todo ahora que nos estamos preparando Para la venida de su nacimiento Entonces queridos hermanos Con todas las intenciones y deseos Que hoy colocamos aquí sobre el altar Vamos a iniciar nuestra Eucaristía Reconociéndonos pecadores ante el Señor Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí Cristo apiádate Contra ti yo pequé Y de mí Cristo apiádate Contra ti yo pequé Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y Dios, que es un Papa bueno Tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Dios nuestro Que inspiraste a San Juan de la Cruz Un espíritu de total abnegación Por amor a Cristo crucificado Concédenos por su intercesión El valor de renunciar a nuestros egoísmos Para compartir la gloria de tu Hijo Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Amén Lectura del libro de los números Cuando el profeta Balaam alzó los ojos Y vio a Israel acampado por tribus El Espíritu de Dios vino sobre él Y pronunció su poema diciendo Oráculo de Balaam Hijo de Beor Oráculo del hombre de mirada penetrante Oráculo del que oye las palabras de Dios Y conoce el pensamiento del Altísimo Del que recibe visiones del Todopoderoso En éxtasis Pero con los ojos abiertos Qué hermosas son tus carpas Jacob Y tus moradas Israel Son como quebradas que se extienden Como jardines junto a un río Como aloes que plantó el Señor Como cedros junto a las aguas El agua desborda de sus cántaros Su simiente tiene agua en abundancia Su rey se eleva por encima de Agak Y su reino es exaltado Lo veo pero no ahora Lo contemplo pero no de cerca Una estrella se alza desde Jacob Un cetro surge de Israel Palabra de Dios Te alabamos Señor Muéstrame Señor tus caminos Muéstrame Señor tus caminos Muéstrame Señor tus caminos Enseñame tus senderos Guíame por el camino de tu fidelidad Enseñame porque tú eres mi Dios Y mi Salvador Muéstrame Señor tus caminos Acuérdate Señor de tu compasión Y de tu amor Porque son eternos por tu bondad Señor Acuérdate de mí según tu fidelidad Muéstrame Señor tus caminos El Señor es bondadoso y recto Por eso muestra el camino a los extraviados Él guía a los humildes Para que obren rectamente Y enseña su camino a los pobres Muéstrame Señor tus caminos Busca primero el reino de Dios Y su perfecta justicia Y lo demás añadido será Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús entró en el templo Y mientras enseñaba Se le acercaron los sumos sacerdotes Y los ancianos del pueblo Para decirle ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió Yo también quiero hacerles una pregunta Si me responden Les diré con qué autoridad hago estas cosas El bautismo de Juan ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos hacían este razonamiento Si respondemos del cielo Él nos dirá Entonces ¿Por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres Debemos temer a la multitud Porque todos consideran a Juan un profeta Por eso respondieron a Jesús No sabemos Él por su parte les respondió Entonces Yo tampoco les diré ¿Con qué autoridad hago esto? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Estamos en este camino Hacia la Navidad Dentro de 10 días Tendremos ya la noche buena Y el 25 de diciembre El nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Pero recuerden que es la encarnación Es Dios Que viene con la segunda persona Su Hijo Jesús Que se encarna Y no nos olvidemos Que tiene un objetivo Elemental y fundamental Responder a todo un plan de salvación Que es Traer la plenitud de vida Es decir La felicidad La realización plena del hombre Nosotros que habíamos caído Por culpa del pecado Por culpa del pecado El pecado original Y el pecado original Sabemos que es nuestra autosuficiencia Entonces Este es el objetivo principal De la encarnación Dios Que nos ama tanto Dios Que entra en nuestra historia Y Dios entonces Que nos acompaña Para que nosotros podamos llegar A recuperar nuestra propia dignidad Y entonces queridos hermanos Fíjense como hoy En esta fiesta también De este gran santo de la iglesia San Juan de la Cruz Que es sacerdote Y doctor de la iglesia Por sus enseñanzas Este santo Que nos invita a reflexionar Desde la poesía Pero sobre todo De una teología profunda Por eso es doctor de la iglesia Quiere decir Que dentro de su doctrina Ha contribuido en algo Por eso son los doctores de la iglesia Porque quiere decir Que han contribuido en algo Al crecimiento del pueblo A ir organizando mejor La propia vida A ir estructurando mejor Entonces ese camino de santidad Upearo es el doctor de la iglesia ¿Verdad? Con sus escritos Con sus enseñanzas Nos han dejado Caminos claros ¿Verdad? Para una vivencia De espiritualidad Bien profunda Y de encuentro con el Señor Y eso entonces Les ha llevado a la santidad Porque en la medida En que ellos predicaban Ellos procuraban Vivirlo Y así es San Juan de la Cruz Y miremos un poco Lo que nos dice Esta primera lectura Hoy Nosotros leemos Desde el libro de los números Estamos en el capítulo 24 Nosotros sabemos también Esta historia El profeta Balaam Al solos ojos Dice Y vio a Israel Extranjero No es un profeta De Israel Es llamado Como un hechicero Digamos Por Balak Que es también Enemigo de Israel Para que maldiga a Israel La palabra Israel Significa fuerza de Dios El pueblo elegido Es la fuerza de Dios Tú eres mi pueblo Yo te he elegido Tú eres mi fuerza Tienes que llevar adelante Este proyecto de salvación El pueblo elegido Bueno Pero sin embargo Balak Lo que quiere es Destruir a este pueblo Este pueblo Que se está Multiplicando Este pueblo Que está teniendo La fuerza Pero esa fuerza Que proviene de Dios Y entonces Le llama a este profeta Balaam ¿Verdad? Lo llama De afuera Porque Como le estaba diciendo No estamos hablando De un profeta Del pueblo de Israel Sino que un profeta Extranjero Un profeta Pagano Pero sin embargo Él viene para maldecir A pedido de Balak A Israel Y sin embargo Al mirar al pueblo Él se sorprende Y dice que el espíritu mismo Del Señor Lo invade A Balaam Y en vez de maldecir Él comienza A bendecir Que interesante Que es esto Queridos hermanos Cuando nosotros Nos encontramos Ante la gracia Y la fuerza de Dios Con sinceridad De corazón Todo cambia Nuestra historia Si nosotros Somos sinceros Entonces Nosotros cambiamos También En nuestra forma De pensar E incluso Aquello que nosotros Teníamos como objetivo Porque Balaam Fue pagado Y se le pidió Que maldiga a Israel Pero Había sido Que este Era un pueblo Bendecido por Dios Y entonces Dice que El espíritu De Dios Vino sobre Balaam Y pronunció Su poema Diciendo Oráculo De Balaam Hijo de Beor Oráculo Del hombre De la mirada Penetrante Es decir Ni no es un tipo Superficial Para congraciarse Nomás con alguien No Sino que es el espíritu De Dios Que lo inunda El ojo Penetrante Quiere decir Que es una persona Profunda Que mira En lo esencial De la vida Del pueblo De la gente Del corazón Oráculo Del que oye Las palabras De Dios Elemento fundamental Escuchar la palabra De Dios Hablar desde La palabra De Dios Sentir entonces El palpitar Del pueblo De la gente De cada uno De nosotros Nuestra familia De nuestro pueblo Pero desde La palabra De Dios Upe y el año Mañana Upean al año De criterio Para ver Como nosotros Estamos andando En nuestro compromiso Ante Dios Y también dice Aquel que conoce El pensamiento Del altísimo ¿Cómo podemos Conocer El pensamiento Del altísimo? No solamente Como una Cosa mágica Porque el espíritu De Dios Lo inunda Sino que nosotros Podemos conocer El pensamiento Del altísimo A través de sus Mandamientos De sus reglas A través de todo Aquello que el Señor Nos propone En el día a día En su misma palabra Nos propone A través De las homilías De las reflexiones Upe y la gente Yara Oña Entonces No esperemos Entonces que venga Ahí no sé Como un ángel O como una luz Especial Venga Y te diga Algo Sino que Nosotros tenemos Que entender Que Dios Se manifiesta En el día a día En nuestras acciones Concretas Es así como Nosotros Conocemos Entonces Este pensamiento Del altísimo Del que recibe Visiones Del todopoderoso En éxtasis Pero con ojos Abiertos Otro elemento Que tenemos Que subrayar Queridos hermanos Y antes Entonces Najaiku Namañae Batella Angelito O lo que sea Sino que somos Bien concretos La vida cristiana Es una vida De compromiso La vida cristiana Tiene que ser Un Yesape Tiene que ser Un Pisar tierra Como siempre Nosotros decimos ¿Verdad? Penuchão Heile brasileiro Así tenemos Que ser Nosotros Queridos hermanos Es decir No en éxtasis Como salir De nuestra realidad Que nos rodea Sino que Al contrario Encarnarnos Quiere decir Lo del 25 de diciembre Dios que entra En nuestra historia Quiere decir Que viene a conocer Quienes somos Y como somos Puramente En nuestra realidad De vida Y entonces Por eso dicen No en éxtasis Sino que Con ojos Abiertos Leer Entender Descifrar Lo que Dios Nos está diciendo En el día a día Y ahí comienza En vez de maldecir A bendecir Que hermosas Son tus carpas Jacob Y tus moradas Israel Son como quebradas Que se extienden Como jardines Junto a un río Como aloes Que plantó el Señor Como cedro Junto a las aguas Es decir Que estamos realmente Bendecidos Por el Señor También nosotros Queridos hermanos Ante tantas Posibles Entre comillas Digo Maldiciones del mundo O del mal De personas Que no nos quieren Sin embargo Israel no hizo nada Simplemente vivió Simplemente procuró Responder al Señor Tuvo sus errores Y nosotros sabemos Que muchos errores También falló Con el Señor Pero sin embargo Hay algo Que siempre permaneció Buscar Esforzarse Volver al Señor Y sobre todo Apuntar siempre Hacia su GPS ¿Verdad? Es decir Hacia su objetivo Y eso es lo que nosotros Hoy le pedimos También al Señor Queridos hermanos Que nuestro objetivo Sea la presencia De Dios En nuestra vida Que ese Espíritu Del Señor Nos transforme Y que nosotros Ante todas estas Dificultades Y problemas Que tenemos En el día a día Podamos entender Que podemos Transformarlo En acción De gracias Y podemos Transformarlo En beneficio Para los demás Pero en la medida En que le respondemos También al Señor Así como Él quiere Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Todas nuestras Intenciones Y peticiones A Dios A cada petición Respondemos Venga a nosotros Tu reino Señor Venga a nosotros Tu reino Señor Para que Iluminada por la gracia Del que viene En nombre del Señor La iglesia Acoja Y haga vida Su mensaje Promoviendo En su seno La unidad El respeto Y el pluralismo En el tercer milenio Oremos al Señor Venga a nosotros Tu reino Señor Para que los obispos Sacerdotes Religiosos Y laicos Movidos Por el Espíritu Del Señor Escuchemos Los gemidos De su pueblo Que sufre En el dolor Y le Transmitamos Un mensaje De esperanza Desde nuestra ayuda Desinteresada Signo De nuestra Identificación Con Cristo Oremos Al Señor Venga A nosotros Tu reino Señor Para que Jesús Que viene En la pobreza Se manifieste A los gobernantes De las naciones Y les enseñe Sus caminos De lealtad Rectitud Y promoción De los humildes Y desvalidos Oremos Al Señor Venga A nosotros Tu reino Señor Para que los que han dejado Este mundo Contemplen En su gloria A Jesucristo Nuestro Redentor Oremos Al Señor Venga A nosotros Tu reino Señor Para que con corazón Agradecido Y espíritu Humilde Como María Dejemos Que el rocío De la gracia Transforme Nuestras vidas En imagen Viva Y verdadera De su Hijo Oremos Al Señor Venga A nosotros Tu reino Señor Padre de bondad Escucha todas Estas oraciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén A veces Te pregunto ¿Por qué? Y solo Me respondes ¿Por qué? Quiero A su misterio Grande Que nos llames Así Y tal como Somos A tu encuentro Entonces Redescubro Una verdad Mi vida Nuestra vida Es Tu tesoro Se trata Entonces Solo De ofrecerte Con todo Nuestro amor Esto que somos Que te daré Que te daremos Si todo Todo Es tu regalo Te ofrecere Te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Esto que soy Esto que doy Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance De gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Acepta Señor Con bondad Los dones Que te presentamos En esta festividad De San Juan De la Cruz Y concede A quienes celebramos Hoy el memorial De la pasión De Cristo Aprender a sacrificarnos Por nuestros hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno A quien Todos los profetas Anunciaron Y la Virgen Esperó Con inefable Amor De Madre Juan Lo proclamó Ya próximo Y lo señaló Después Entre los hombres Él Él Es quien Nos concede Ahora Prepararnos Con alegría Al misterio De su nacimiento Para encontrarnos Así cuando Llegue Velando en oración Y cantando Su alabanza Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Oh sana En las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera que sean El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre Y la alianza nueva Y eterna Que será ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Queridos hermanos Este Es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige Tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos La Virgencita De Cacupé Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo Edmundo Al orden episcopal A los sacerdotes Diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende Señor Los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado Hoy en tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu reino Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente en la unidad En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora con mucha fe Y ahora con mucha confianza Queridos hermanos Querida familia Vamos a dirigirnos A nuestro Padre Con la misma oración Que él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concedenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda Corrupción Mientras seguimos Esperando la segunda Y definitiva Venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tu que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso Somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Jesús Aquí presente en forma real Te pido un poco más De fe y de humildad Y así Poder ser digno de compartir Contigo el milagro El milagro más grande del amor El milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí El milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Hoy vengo lleno de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias Por llamarme a esta cena El milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Gracias, Señor Por esta comunión Oración final Señor Tú que ayudaste a San Juan de la Cruz A vivir el misterio de la pasión De tu Hijo Concédenos que este sacrificio Que hemos celebrado Nos impulse a seguir Con fidelidad a Cristo Y a trabajar en la Iglesia Por la salvación De todos los hombres Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios El Padre El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias al Señor Y que tengan un hermoso día Nos consagramos a nuestra madre Dios te salve Reina y madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh Clementísima Oh Piadosa Oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a restar Hazme transparente Lléname de paz Madre 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 ¡Gracias por ver el video! En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo. Porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás. No pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo. Es decir, como Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Cácupe juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos nosotros con Yandellarañeé compartiendo experiencias hermosas de lo que hace la Iglesia, ¿verdad? También con la gente más necesitada, con el aspecto social, muchas veces muy silenciado, ¿verdad? O solamente que salen en momentos en que hay problemas, ¿verdad? Pero sin embargo, ese trabajo de hormiga, ese trabajo que es lo más difícil y lo más duro, nadie habla. Pero sin embargo, hay sacerdotes, hay laicos, hay personas que se dedican a pesar de las tormentas o a pesar de los problemas. Bueno, ya continúa a mí, entonces, la parte de la parte de la catequesia y Sanardín y Sanardín y Sanardín y Sanardín y Sanardín. Esportes, la mitad y oro, jugador y ahí, ore cuñaja. ¿Andere, core, jugad? Sí. Andere, compañera, arquera, compañero, goleadora. O, machulea. Machulea. O, machulea, ore conote. Anda, pensé y la campeón. Pensé y la campeona alguna vez. Sí, medalla. Ah, sí. No jugara carrera, no dispara. Carrera bozada. Porque cada villa, ya la fiesta patronal, organiza la... Apenas es tanto porque es León Bardillo. María Auxiliadora. María Auxiliadora. María Auxiliadora. Para la religión, o Moisés Curio, o de Domingo Sabio. De Domingo Sabio. Pero, o de lo preferido y la María Auxiliadora. Sin parte de la vaina, ¿verdad? Sí. A la hora de Capilla. Sí, sí. Primero, lo recome el salón comunitario, el niño y el chante, la hoja. El bebé, para ir, y o de la... Para ir... Cleva. No, porque... No, porque... Oye a San José, pero... La párroca, de limpio pico. Sí. No. 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 2010 o 2009 mejor de la curida de plaza ahí ya pues pero veo o pitao a peritos a la gente claro 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 entonces el pegueo de mañana hay para y marca nada acá lo que pasa entonces vamos poner ahí la capilla a mejor de la capilla roja roña pero con muchos sacrificios ya actividad y nada apoyada a los mojones por una palabra de capilla pero el cual a la olero bueno que ya en la coana la omigente pues que hace a la bendecida de mario villalba porque la capilla porque no porque la reserva y golpea a la titulo y por qué no lo conseguir y la cuenta catastral ni la el número de finca o mía y que no existiría porque la escribana oye ponía encargada la documental hay que no recorraban de fondo ya pues va a ir hasta ahora en el que amabio la venía escribana la misma la misma la misma entonces más de 1900 2012 bien ocha y baja y baja en dave ahora la nota ya o mejor en la de capilla de en agua o mejor a pedir que de caseta policial no entonces no tenía ya la policía laurevilla entonces o me ha lloré la urea a un taupe de cuatilla después de la y con la titulación pero no existe con un sitio y la documento que ustedes no tienen su como que se llama su como organización toda la parte documental ve como villa lombardía y ahora con título todo pero la reserva mano ya reserva vaya una vez gustando país a nardín y ve que como es que usted compró padre esto está reserva porque desde la cooperativa hasta la reserva ahora el que estaba queriendo vender el padre mario está la la parquetera después está nuestro la el predio de la capilla después está el que era la cooperativa después está la cancha y después está la reserva así de 3 hectáreas y él dijo que había comprado con un solo documento y que de ese documento desmembró en la parquetera y también la para la cooperativa pero después de los otros ya no se sabe cómo parece que dio el documento a la cooperativa y la cooperativa fue que se fue a la quiebra y hipotecó al presidencia la cooperativa primer presidente que está ahí en en limpio de hoy en la unidad y perdieron porque bueno pero entonces la situación era medio conflictiva pero es cualquiera guana ya bueno pero la comunidad va a esa página pp va a poa gente bebió pende en paretera en ese sentido comunitario en ese sentido de iglesia en ese sentido de oración de catequesima ella y la familia fuera la ore la capilla hoy la coordinadora y tesorera hoy secretaria hoy baite la organización cada cada año y a cambiar cuando a cada dos años y a oye cambiar nueva manera sino que a tuve yo llevo está llegando porque está llegando claro claro a un pepe entonces lo bajo en conjunto siempre o ya por la actividad o pesa pero ampliar ahora o la ore la ore capilla ap reserva de perecho de pp pp y puru y nataico con ireína lleve la ni vendes 7 de hoy no de origen de y ético supuestamente gina orero y vaya la vendece bay porque como mejor de curila o se dé o no se nota que no hay que poder a la hail la y documento que de que hora escargo peo pero gusta la la ero documentada alargo ya por la titula pero de cántu y burot titula para acudir desde ahora en gana o vendes se bayraba en una hora yo eres el 20 porque o vende ese voto pantero no lo venimos que está en esa vida y por un amigo porque las áreas conoce y tres hectáreas abejas de y puru y autante o digo otro o invadir el de hoy o si no deben de organizar a ver más o que muy la vez de puertas bella o la vellapona si la comunidad goberna venga con la parándula perezco bala vende títulos lo recopé pelado de capilla pero igual pues la para y villalba la orena no lo recoja la documento porque no existiría bueno entonces así estamos conversando un poco sobre lindas experiencias verdad y también dificultades que algunas veces existen como toda comunidad porque eclesia quiere decir justamente comunidad en la relación entre las personas pero evidentemente con ese gran corazón y con ese gran deseo de hacer el bien es como nosotros vamos superando los problemas y eso es lo que vemos en así como estaba contando en el plan de droga capilla llevan en ok donde les traemos ya enseñamos bien de llevar a la barata ovea hay una vez muy bien así entonces bueno agradecemos entonces esta linda participación era de esta gente que se han acercado aquí hasta ñandeyarañe para poder compartir con toda la gente y ojalá de esto pueda volver a surgir en nuestra iglesia con tantos laicos con tantos movimientos tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber y así sigue el señor esto lo hicieron ustedes conmigo en el año de la palabra ñandeyarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la biblia materiales a través del whatsapp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma zoom a través del id que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 0981 500 5036 tu palabra señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero ayudarnos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte como nosotros podemos llegar a esa misericordia de dios a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo ese que te da la paz en la conciencia el que te da la paz y la serenidad en la propia vida nosotros le llamamos confesión la confesión es ese encuentro del hombre con dios del hombre consigo mismo y del hombre con los demás la confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación pero no es simplemente también reconocer la propia limitación sino que es decir desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas la confesión no solamente entonces nos da esa paz interior sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien el bien para los demás el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo soy el padre víctor búsquenos en nuestras redes sociales facebook e instagram el padre víctor búsquenos en nuestras redes sociales